¿Quién fue Miguel José de Castro y Lara? Hola, en este mes, que es el mes patriótico de Centroamérica, he decidido hacer estos vídeos sobre los próceres de mi país. Por lo que comencemos. Nació el día 8 de mayo del año 1775 en San Salvador. Hijo de José María Castro y de la señora Elena de Lara y Mongrovejo. Realizó sus estudios eclesiásticos en Guatemala. Ahora hablemos de su participación en los movimientos de independencia de 1811 y 1814. Pues la verdad, no hay mucha información exacta de cuál fue su participación. Solo sabemos que por el hecho de haber participado en dichos movimientos, él fue separado de su cargo de cura de la iglesia de Santiago Texacoanos. Y fue a prisión en Guatemala por traición a España. Después fue indultado y se fue a la iglesia de Zacatecoruca y se volvió su cura. De ahí no tenemos ni idea, si siguió con la lucha independista. Y después de la independencia centroamericana en 1821, él fue elegido por José Matías Delgado como miembro del gobierno de la provincia de San Salvador, aunque jamás desempeñó el cargo, debido a la invasión del imperio mexicano. Después de eso fue elegido como diputado constituyente de Zacatecoruca. Luego se dedicó al periodismo y creó una revista llamada El Seminario, cuyo enfoque era político y mercantil en San Salvador. En 1824 colaboró en la elaboración y discusión de la primera constitución del Salvador. Pero podemos decir que el momento más destacado de Castro, fue cuando fue electo como presidente temporal del Congreso Nacional en el año 1826. Después dejó el cargo y pasó al cargo de ministro consejero de Estado. De ahí no hay más información, solo sabemos que no fue adecto al gobierno de Manuel José Arce, cuando fue presidente de la República Centroamericana. Murió el día 26 de abril de 1829. No se sabe dónde están sus restos. Ni de qué murió. Ni dónde murió. Bueno esto sería todo. Hay que decirlo, es de los próceres que pocos conocen. Yo por ejemplo, ni sabía de su existencia, sino hasta que comencé a hacer estos vídeos. Por lo que quizás todos lo ignoran. Pero debemos reconocer que estuvo dispuesto a ir a la cárcel por la independencia de Centroamérica. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este vídeo, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.